Bienvenida al aire de Dial Radio TV, de Arriba Davia, San Rafael. Está David Puebla en línea esperando para charlar con nosotros. Él es propietario de la agencia 301 El Trébol. Y con él vamos a estar hablando de esta noticia, de este San Rafaelino que ganó el Kini 6. Y él nos va a contar detalles, lo que se pueda contar, por supuesto. ¿Qué tal, David? Joaquín, Laura, te saludan. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, David, por atendernos. Bueno, qué loco, ¿no? Digo, en el mismo día que Argentina sale campeón del mundo, un San Rafaelino gana el Kini 6. Sí, 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 por supuesto. Fue el día domingo. Bien. Bueno, digo, ¿de qué monto estamos hablando? ¿De cuánta plata ganó el afortunado? Eh, 300, casi 335 millones. En la modalidad tradicional, sí. 335 millones de pesos. Desde la ignorancia te consulto. A eso hay que descontarle impuestos, algo por el estilo, ¿no? Sí, 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 paga ganancias. Así que le están quedando en la mano 241 millones, más o menos. Sí, igual, bueno, convengamos, ¿no? 241 millones te cambia la vida literalmente para siempre. La pregunta del millón es, ¿este agraciado barra agraciada? Porque no se sabe, en definitiva. Oh, sí, ustedes tienen registro. ¿Es varón o mujer el ganador? No, no, no. Nosotros registro no, porque son boletas al portador. Así que imaginate que no sabemos quién puede ser. Claro. De todas maneras, te imaginás, tenemos muchas jugadas de Kini 6. Sí. No sabemos bien quién puede ser, ni por los números siquiera. Pero la pregunta del millón que te iba a hacer es, que ya igual dejamos entrever algo, ¿el ganador barra ganadora se ha presentado a retirar el premio? No, no, no. Por ahora no. Estamos esperando eso. Por favor, se lo pido. Imagínate, yo estaría a las 8 de la mañana en la puerta de la agencia. Yo igual, a las 6 estaría yo. No, lo que pasa es que hay mucha gente por ahí que no, no sé, o se cuelga un poco o querrá guardar su identidad, ¿viste? Bueno, con la seguridad. Ah, eso puede ser. ¿Ustedes tienen un teléfono de contacto, algo para que los llamen? O claro, no, se tiene que presentar en la agencia directamente, el ganador barra ganadora. Exacto. No hace falta que venga la agencia, pero bueno, sería lo ideal. Bien. ¿Cuánto tiempo tiene para presentarse y poder recibir ese premio? Desde la fecha que jugó, tiene 15 días corridos. Y tal vez, se me ocurre a mí, como ya se sabe que San Rafaelino, el ganador o la ganadora, está esperando que pase unos días como para que nos olvidemos un poco del tema, ¿verdad? También puede ser, sí. Por seguridad. Por seguridad, tal vez, lo haga. Ahora, con esa suma, no sé, la ansiedad. Exacto, yo ya estaría ahí. Claro, en mi caso, sí. Bueno, ojalá sea una persona que lo esté necesitando mucho, y si no es así, que también lo disfrutéis mucho. No, por supuesto. No, no, no. Si jugaste, tenés derecho a ganar. No importa en qué situación económica estés. Bien. ¿Entendés? Y en este caso, David, vos también recibís un premio por haber vendido el Kini6, el cupón. Sí, un premio estímulo. Muy bien, bien. Si no se llegase a presentar, es mi pregunta, la persona en 15 días a recibir este dinero, estos millones de pesos. Sí. ¿Qué pasa con tu premio estímulo? ¿Lo recibís igual? No, lo recibo igual, no, no, eso no... Ah, menos mal. No hay problema. ¿De cuánto es el precio estímulo? Debe ser un porcentaje, ¿no? Es el 1%, el 1% del total. Bien, que igual es una cifra considerable. También sacan ganancias. Bien. ¿Y el premio estímulo, ese 1%, es sobre los 335 o sobre los 241? No, 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 del total. ¿De los 335? Del bruto, sí, del bruto se saca. Que igual, bueno, en este caso... Igual se sacan el 30%. Bien, pero igual a la agencia en este caso le quedarían más de 2 millones de pesos, de todas maneras, ¿no? Exacto, sí, sí. Bien. Más o menos. Y contanos, David, ¿dónde queda la agencia El Trebol? Avenida Hipólito y Rigoyen y esquina 25 de Mayo. Bien. 25 de Mayo y Rigoyen, sí. Exacto, bien, bien, bien. Bueno, nos tenés que dar suerte, ahora creo que vamos a ir todos a comprar el Kinisei ahí, el Telequino, etc. Acá estamos, acá estamos, acá estamos para darle suerte a la gente, así que lo más importante es eso. ¿Cuánto hace que está tu agencia ubicada en ese domicilio que has mencionado? Más de 20 años. O sea que te dedicaste, te has dedicado de por vida a esto, ¿verdad? Casi. Bien. Tengo 50 años, así que... Y mucha gente ha logrado premios así, de tanto... No a esta magnitud, pero sí, han salido algunos premios mayores, pero no digamos estas características. Bueno, estamos hablando con, ¿quién? David Puebla, él es propietario de la agencia 301, el Trébol. En esta agencia, un San Rafaelino o una San Rafaelina, se han ganado 335 millones de pesos en el Kinisei, por favor, que aparezcan. Sí, todavía no aparece el ganador barra ganadora. David, ahora, si pasan los 15 días y no se presentan, la consulta es que da vacante, o sea, no es que pasa a otra persona, ¿o sí? No, no, directamente, o sea, no lo cobra, no lo cobra nadie, pero no es que quede vacante, el pozo salió y listo, ¿entendés? Claro, claro. No es que esa modalidad ahora quede vacante, no, no, el premio estaba, o sea, se entregó. Bien. Pero bueno. Igual, a ver, consulta del millón, que se me ocurre, viste que estamos cerca de las fiestas, no sé cómo es el reglamento, por eso te pregunto, porque estamos cerca de las fiestas, por ahí, no sé, suponete que se fue de viaje a, no sé, X lugar. A Qatar. Claro, se fue a la final del mundial y todavía no está ni enterado de esto. Digo, ¿cómo puede hacer, estamos poniendo un ejemplo muy extremo, no, pero digo, algo más realista, si queramos, se fue a Entre Ríos, no sé, a ver a la familia. ¿Cómo puede hacer para no perder el premio, justamente? Y no, tenés que tener la boleta justo el día que va a vencer, ¿me entendés? Así que es así. Está bien. Es así. Claro. No, no han habido, han habido algunos casos, pero son muy aislados por una cuestión de enfermedad o alguna cosa así, que haya estado postrado, ponerle, sé que hubieron algunos casos que lo reconocieron, pero no ha pasado un día, digamos. Bien, pero tiene que, o sea, sí o sí, desde el día que compró el billete hasta... Son 15 días. Hasta el momento de... Desde el sorteo, ¿no? Desde el día que lo compró, desde el día del sorteo. Ah, desde ayer, o sea, desde el 18 de diciembre. Claro, desde el día del sorteo son 15 días corridos. Bien. Pero sí o sí se tiene que presentar personalmente en la agencia, o sea. Exacto, sí, sí. O sea, no hace falta que venga con el cupón a la agencia. Puede ir directamente al Instituto de Juegos y Casinos en Mendoza. Ah. O sea, eso lo maneja el cliente. Por ahí si no se quiere mostrar... Claro. Bien. Ah, bien. Con la boleta acá, sí, no hay problema. Pero... Es lo mejor, lo ideal. Bien, pero el Instituto de Juegos y Casinos, suponete que se presenta en Mendoza, obviamente dicho instituto se los comunica a ustedes que ya se presentó el ganador a retirar el premio, ¿no? Sí, de todas maneras no habría problema. Si no lo quieren informar, no hay problema. Ah, bien. ¿Y qué se recomienda en este caso, vos, al ganador o a la ganadora de estos 335 millones de pesos? Que vaya por la agencia o vaya a Juegos y Casinos. Yo por ahí recomiendo eso, que vayan a Juegos y Casinos, pero bueno, hay veces que el cliente no sabe y, bueno, va a aparecer acá. No, no sabía nada. Es que, claro, es que, bueno, es que no es un dato menor el que estás diciendo, porque vos mismo lo decías... Depende mucho de la cultura que tenga de juego, ¿me entendés? Sí. Por ahí, si la tiene clara con el juego, por ahí no va a venir. Pero si no juega mucho, que no entiende nada, viene. Está bien, pero no es menor lo que marcás, porque hasta por un tema mismo de seguridad, que bien vos marcabas... No, por supuesto, sí, 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 es más que nada por eso. Hace un rato, él agarra, va a Mendoza, ni siquiera se aparece por acá, se presenta y ya está. Ahora, el premio, ¿cómo se paga? Te consulto, o sea, desde el momento en que la persona se presenta en el Instituto de Juegos y Casinos o en la agencia El Trébol, ¿cómo es el mecanismo de pago? Le demora, le demora una semana o dos. Pero se lo pagan en efectivo, se lo depositan en una cuenta bancaria... No, creo que lo depositan en una cuenta, eso sí que no lo tengo muy claro. Bien. Creo que es así. Bien, bien. Qué increíble. Ojalá esta persona despierte y se dé cuenta que ha ganado el 5 y 6. No, ojalá. Sí. Igual, ojo, ¿no? Repetimos, capaz que ya se presentó en Mendoza y acá no lo sabemos y David tampoco lo sabe, porque es un jugador que la tiene clara, que conoce cómo es la cuestión. Igual, tengo como 10 personas esperando, que no sé si serán algunos de ellos, están así con la boletita mostrándomela, así que... ¿Ahora? Sí. Ah, puede llegar a estar ahí en puerta de la agencia 301, El Trébol, El Ganador o La Ganadora. Están mostrando acá que quieren que los atienda. Bien. Bueno, no lo anunciamos tanto, sí, por las dudas. Bien. Bueno, David, gracias por atendernos. Felicitar al ganador o ganadora de parte nuestra y que disfrute muchísimo de este millonario premio, sí, que va a adquirir en las próximas horas. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, saludos a todos. Que tengas buenas tardes, chau, chau. Acuérdense, acuérdense de mi domicilio, dónde estoy. Perfecto. Sí, decilo, decilo otra vez, decilo. ¿Irigoyen? Hipólito Irigoyen y 25 de mayo. Ahí está. Bien, listo. Ahí vamos a ir todos a empezar a comprar, ¿sí? Chau, chau. Listo, adiós. Bueno, David Puebla, el propietario de la agencia 301, el Trebol, sí, él nos estuvo hablando, está a la espera de que aparezca, sí, el ganador o la ganadora de los 335 millones de pesos en el Kini 6, ¿sí? ¿Es San Rafaelino o San Rafaelina? Eso es lo que sabemos, ¿sí? Correcto. Si ya cobró o no cobró este dinero, todavía no lo sabemos, sí, con exactitud que él aún no conoce a la persona, ¿sí? Correcto, correcto. Bueno, acá te...